al doctor Jaime del Castillo listo ya para iniciar ¿cómo está doctor? muy buenos días buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo buenos días noble audiencia de Radio Papá a vuestra disposición caballeros ¿qué tal el fin de semana? ahí estamos con un partido de la U que no mereció ganar definitivamente, me sorprendió municipal a pesar que son chiquillos que no tienen renombre pero guerreros han jugado muy bien unos cuantos errores en la defensa les costó caro pero merecieron por lo menos empatar por lo menos empatar y lo bueno de que cuando han sacado cuando han hecho cambios de jugadores han respondido tiene gente municipal tiene gente que y son nuevos son patrillos ese chico pacheco ese bajito Medina Pérez creo son gente que da para más va a dar que hablar sí, sí, sí están bien están en buen camino varios muy buenos bueno, este ¿cómo se llama? el hijo de Olivares Olivares también del Sancudo también sí, también está fenómeno sí, sí, sí está bien bueno ¿de qué vamos a conversar hoy día? ¿cuál es la...? bueno me quedé sorprendido y boca abierta ¿no? con la la actitud de esa congresista Cordero Hoytán ¿no? Hoytay creo que es ¿no? María la verdad que todos sabemos que son una sarta de 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 angurrientos ¿no? pero en la forma como esta mujer coacciona a su empleado oiga me parecía esos fumones que te agarran en la esquina ¿no? y quieren que le des 20 centavitos y por 20 centavitos te te cuentan su vida y cuentazos y oiga qué bárbaro me quedé estupefacto me quedé azorado ¿no? escuchándola dice ¿será posible? ¿esta gentusa llega al congreso y es la más calladita por eso decía mi abuela cuídame las aguas mansas que de la brava me cuido yo ¿no? y ella y su hermano sí mi abuela Matilde otras decían mátala callando exactamente esos calladitos son pero bien terribles ¿no? y ojalá pues que el que el parlamento le aplique pues este tres meses de sanción a esta mujer cuatro ¿no? cuatro meses sin haber ¿no? yo creo que deben deben retirar es más hacerle una denuncia ojalá no pero no solamente a todos estos que porque están robando están robando delito es delito ya son cinco ya son cinco es un delito cinco mujeres sí son cinco mujeres y son mujeres tres ¿no? tres muchachueldos así es yo en realidad no he escuchado como lo está pero este por lo que me dicen debe ser una cosa atroz ¿no? claro le hice este ese es el acuerdo que hemos tenido pues ya así que depositame ¿no? pero no tengo tiempo no, nada que no tengo tiempo vamos ahorita al banco fíjese como si tuviese un asaltante con una pistola ahí ¿no? dame la clave ahorita le dice vamos ahorita al banco no me florees ¿no? pero que no, 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 no vamos ahorita al banco acá estoy por el yoke le dice imagínese yo empeño mis alajas sí ¿qué cosa crees tú? yo he invertido como 300 mil dólares en la campaña he empeñado mis alajas he vendido mis terrenos hasta los calzones de mi mamá he tenido que empeñarlos prácticamente lo que he dicho oiga usted yo me he quedado sorprendido yo tengo gastos tengo un montón de gastos y hay que operar ahí a un par de militantes del partido ya están prácticamente con el bisturí encima y hay que ir con la plata así que depósitame ahorita o sea ¿por cuánto? para que le depositen la peseta de 500 soles 1000 soles y ojo que esta mujer venía descontando el 70% de los ingresos hay otros congresistas delincuentes que son buena gente ¿no? te quitan el 10% el 15% pero esta cordero te mete la katana japonesa la fujimorita y te saca el 70% de tus ingresos o sea ¿te quedas para qué? para el menú nada más la verdad que patético patético don Pepe Mujica le he escuchado por lo que he visto le he escuchado completo el audio es increíble increíble la mujer alterada don Enrique Arturo alterada fuera de sí ahorita depósitame ahorita vamos al banco si es posible lo agarraba de las mechas y lo metía al cajero del banco y saca la plata maldito así fuera de sí ¿cuánto he gastado yo en la campaña? ¿cuánto he gastado yo? cuando viajo con Kenji cuando viajo con Keiko ¿qué cosa crees tú? ¿tengo que tener en el bolsillo 20.000 30.000 50.000 70.000 soles ¿o crees que el viaje es gratis? la última vez que he ido a Tumbe se ha llevado 70.000 soles tengo que pagarle las camionetas de Kenji de Keiko tengo que pagar el almuerzo y repartir billetes fíjese así con el calzón abajo el partido fujimorista con el calzón abajo ¿cómo se maneja la politiquería fujimorista? ahí tienen el audio de la señora María Cordero Jontay bájenlo ahorita y escúchenla en completo por favor ¿cómo la mujer enloquecida aparte de los 30.000 soles mensuales aparte de los viáticos aparte de los bonos y las coimas quiere sacarle a sus trabajadores el 70% pero ya ahorita maldito depósitame ahorita ¿por qué te has demorado? es terrible sinceramente ya con esto don Pepe Mujica creo que queda totalmente graficado por qué vacaron a Castillo está clarísimo ellos vienen endeudados por la campaña y no iban a permitir que se cierre el congreso así ellos se han descubierto ladrones vaciosos y corruptos ellos se quedan hasta el 2026 como lo están haciendo doctor aparte de los trabajadores tenían que cubrir los gastos de representación si los gastos imagínese si ellos tienen gastos de representación que es una tontería mis estimados miembros de la mesa porque si ellos tienen su sueldo con ese sueldo pues tienen que ir y hacer su representación por algo se les paga no el congreso les paga además para que vayan a su tierra o sea le sacan la teta la leche a la teta estatal pero hasta sangrar y en nuestras barbas no terrible sinceramente terrible al margen de si al margen de si sean de la derecha o de la izquierda al margen de eso es el dinero de todos los peruanos al margen que sean independientes que sean de derecha que sean de izquierda que sean fujimoristas que sean azopopulistas al margen de eso es nuestro dinero el que se están chumbequeando es nuestro el dinero con el cual están delinquiendo entonces ya pues yo creo que hay que cambiar esto ya totalmente hay que ponerle parámetros a los parlamentarios parámetros bien claros no puede llegar cualquier gañán cualquier patán el partido me invitó pues por eso vengo no puede ser así miren todos los problemas que nos ganamos ahí se explica entonces la desesperación pues de no irse a su casa no si no voy a tener pensión de por vía pero acá chupo todo lo que puedo y me voy a mi casa bien cargadito no esa es la desesperación que hemos visto a esta señora María Cordero y hay otra mujer no la mochazueldos charapa rocío torres y hay otra de acción de app son dos y del fujimorismo dos ahora yo tengo conocimiento que hay más congresistas mochazueldos pero hay diferentes modalidades ¿no? los buena gente los extorsionadores hay de varias modalidades nos escuchan la misma Keiko la misma Keiko Fujimori pues ella tuvo como 67 congresistas ¿no? 72 72 claro tuvo 72 73 ella tenía un soldazo ahí cupos cobraba cupos mensuales ella sí cobraba cupos mensuales de su sueldo creo que era lo que pasa paisano lo que pasa es que cada congresista de cada partido está obligado entre comillas a dar un aporte a su partido a su partido del 5% no sé y es mensual es el compromiso que asumen los congresistas del partido determinado que tienen que aportar al partido al partido pero no a una persona ah bueno es otra cosa es al partido que aportan no sí ese es cierto tienen que aportar al partido y eso es conocido ¿no? pero esos aportes normalmente se dan para el pago de agua pago de luz es cierto los gastos elementales del partido político cuando no había ingresos por partido paisano ahora hay ingresos por partido Keiko Fujimori cobraba su cupo y de eso práctica decía que vivía de eso pero ahora ya estamos enterados que ella vivía ¿no es cierto? como brazo político de la mafia narcotraficante de la universidad de las peruanas ahora está clarísimo ¿no? ya tenemos el panorama completo ¿no? entonces amén de otros temas de otros ingresos de la señora Keiko Fujimori que nunca ha trabajado y su marido tampoco nunca ha probado esto y el periodista lo revolcó en una entrevista porque no pudo sostener cómo es que era el agente de bienes raíces cuando no no tenían actividades como vendeos de terreno entonces un asco y zafó ahora ha venido con nuevo look ha venido el hombre mismo Arnold Schwarzenegger ha venido con un físico envidiable el hombre ha venido hasta con cabello se fue pelado de acá ahora ya ha venido no sé de dónde ha sacado peluca cabello no sé qué sé yo ha venido a reconquistar a la china parece doctor pero la han la han autorizado a Keiko para que viaje a Lima provincia ¿no? sí ella lo que está pidiendo es que le permitan viajar a España pero parece que este el juzgado no quiere darle la autorización ahora me parece que quiere ir a España porque quiere conversar directamente con Vox que es el la organización de ultraderecha que tiene su asiento en Madrid ella ha sido desgraciada por la derecha fíjense lo que le está pasando en este momento entonces en una primera vez hace un mes o dos meses ella pidió viajar a España y el juez le dijo que no entonces ella está pelando nuevamente para volver está insistiendo en regresar a Madrid creo yo que ella quiere ir a Madrid para hablar con los altos dirigentes del Vox que son multimillonarios por cierto el Opus Dei está atrás y otras empresas grandes para nuevamente retomar el liderazgo de la derecha porque ella lo ha perdido ese es el tema de fondo mientras que otros sectores de la derecha ya no quieren saber nada con ella porque es una perdedora compulsiva con quien se presente ella va a perder entonces la derecha ya no quiere ponerse a otra derrota más entonces por eso la están hundiendo de una manera brutal con lo de Joaquín Ramírez y a las peruanas entonces la cosa se va desarmando dentro de la derecha porque ellos no tienen un candidato carismático ese es el tema entonces a quien van a lanzar claro el tema de ellos el candidato va a ser solamente el hombre de las manos con garfo por quien dice me imagino Galarreta 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 por favor no claro o sea yo estoy en desacuerdo pero él es pata de Keiko o sea ni el fujimorismo mismo tiene candidatos digamos idóneos tiene problemas serios fíjense usted su candidato a la alcaldía de Lima recuerden ustedes el gordito Columbus el ponjita quedó por la pata de los caballos entonces y ya la guardia vieja ya están en el asilo de ancianos pues no la cuculiza la Marta Chávez ya están para el asilo ya no o sea no hay nuevas generaciones claro ya están fuera de circulación entonces la derecha quien tiene la cabero la cabero no está para para líderes presidenciales la Adriana Tudela menos no tiene neuronas Rafael López Aliaga está quemadazo ha llegado con ajustas a la alcaldía de Lima metropolitana o sea no tiene la derecha un candidato esa es la locura de ellos y tendrían que tener un candidato carismático para poder captar a los indecisos poder captar a los antifujimoristas entonces la derecha la va a pasar bien difícil mientras que la izquierda tiene ahí una serie de cartas que puede jugar ahí está Duberlí Rodríguez está Aníbal Torres está el mismo Béjar está el rector de la UNI López Chau o sea hay ahí una baraja de candidatos que la pueden hacer y todavía están fuertes están jóvenes ese es el gran tema de la derecha cómo afrontar las elecciones presidenciales peor con las muchachueldos peor con que se están quedando en el Congreso por eso es que la prensa los grupos de poder económico los muerden ¿no? como nunca vemos el 5 el 4 el 2 desesperados en denunciar a los congresistas corruptos porque los grupos de poder económico no quieren que continúen ya en el parlamento porque están ya dañando al futuro candidato presidencial de la derecha o sea entre ellos se están pasando a cuchillo no hay unidad en este momento antes por lo menos Fujimori era Keiko era la que comandaba el sector de la derecha por el manejo del billete ¿no? que le llegaba del banco de crédito del interbank entonces todos la respetaban y se echaban a su pie recuerda ¿no? por la lista parlamentaria ¿no? ahora no lo que hizo la derecha fue bueno vamos a tomar el Congreso y la misma derecha le puso nombres diferentes a varios partidos por eso es que Patricia Chirino está defendiendo a Keiko ¿no? y aparece Avanza País Renovación etcétera que es lo mismo es la derecha que en algún momento se puso de acuerdo pero ahora las ambiciones para la presidencia de la república está generando problemas dentro de la misma derecha fíjense lo que le está pasando a la señora señora doña Dina Boluarte todos los días salen nuevos audios esta señora pedía dinero a 10-35 a propósito doctor un 77% de peruanos desaprueba la gestión de Dina Boluarte según una encuesta elaborada por Ixo Perú y la del Congreso es 80 y tanto si gracias don Pepe Mujica lo vi temprano y si dices 77% es porque lo está maquillando debe estar en 89 90% de desaprobación seguramente lógico pues y el Congreso ya debe estar en un solo dígito y la señora Dina Boluarte debe estar entre 9 y el 10% o el 8% de desaprobación o sea hay una ilegitimidad absoluta entonces tienen problemas graves la señora Dina Boluarte resultó que le pedía dinero oigo usted hasta Cantimla le pedía dinero a todos le pedía dinero ahí están los audios Marisa dile hasta el empresario que ya pues que se caiga con los pasajes para el avión a París y a Purim oye Marisa dile a este empresario que se caiga pues con los hotelitos oye dile al empresario que necesito peinarme pues oiga le pedía dinero oiga usted hasta Santa Cachucha le pedía dinero a todo el mundo que bárbaro o sea una delincuente de tomo y lomo ahí están los audios Jaime del Castillo no hay saquera ahí están los audios no puede ser qué pena tan bajo hemos caído por Dios tan bajo hemos caído entonces sacarlo a Castillo para llegar a estos niveles esto fortalece a la izquierda porque la izquierda la va a tener fácil vuelvo a repetirlo la izquierda la va a tener fácil porque si hubieran puesto un candidato de derecha o un representante o un reemplazante de Castillo que dé la talla que por lo menos tenga pues una post conducta personal y política respetable de repente así a olvidar a Castillo pero todos los días lo recordamos a Castillo por comparación así es todos los días lo recordamos a Castillo por comparación son las 9 de la mañana gracias caballeros ilustres buen lunes un abrazo igualmente gracias ¡Gracias!